Oye, lo supe, tú no eres mía Tonta porfía de mi corazón Adiós, para siempre me voy, alma mía Has destrozado toda mi ilusión Vagando en las noches, las horas me paso Pensando, pensando, lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento con mucho retraso Camino, camino, no sé a dónde voy Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastide mi alma Y logre olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste, nunca me abandonan Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastide mi alma Y logre olvidarte y al fin descansar Tal vez caminando se fastide mi alma 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 Gracias.